La maternidad es maravillosa, pero no es un objetivo de vida, ni como mujer ni como madre. O sea, no puede ser el único foco en el que centres tus objetivos de vida, porque los niños no son objetos. La crianza actual choca frontalmente con intentar hacer entender a las madres de antes que no las estás atacando, que estás viendo la maternidad de otra manera, que no es que sean mejores, que tú también tienes derecho a tomar decisiones. ¿Qué les dirías tú a esas voces críticas que acusan de que la crianza actual se está convirtiendo en niños súper protegidos, estos niños de cristal? Un niño de cristal, para mí, son los adultos de los 70, 80 y 90 que no sabemos compartir emociones. Eso sí que es ser de cristal. De cristal no es ser capaz de poner límites o ser capaz de mostrar tus emociones o de aprender a gestionarlas. No eres perfecta. Vas a meter la pata 80 veces, vas a sentirte muy sola muchas veces. Tienes que hacer una buena tribu, un buen vínculo con mujeres. ¿Y la conciliación? La conciliación es una mentira. Es una entelequia. Es una mentira como un piano. ¿Cómo ves la implicación de los hombres en las nuevas formas de crianza? Yo, como profesional, la noto esperanzadora. Bienvenidas a Mujeres que brillan, el podcast de El.es y Filius Lumea, en el que episodio a episodio descubriremos las historias de mujeres referentes e inspiradoras que nos ayudarán a brillar con luz propia. Hoy charlaremos sobre maternidad y nuevas formas de crianza con Sara Novera. Bienvenidas al episodio número 3 del videopodcast de Filius Lumea, en El.es. Hoy hablaremos de maternidad y nuevas formas de crianza. Y es que, en pleno siglo XXI, no existe un único tipo de maternidad, ni mucho menos una única forma de criar a nuestros niños. De hecho, las reglas de generaciones pasadas han dejado paso a nuevos códigos que reniegan del concepto de madre perfecta y cambian castigos por atención, cariño y educación en positivo. En este tercer capítulo de la saga Mujeres que brillan, analizamos las claves para ser madre y no morir en el intento, como librarse de la culpa, el espejismo de la conciliación, la soledad, la crianza respetuosa y maternidades imperfectas, como nosotras mismas. Y todo ello lo haremos de la mano de Sara Noguera. Experta en crianza respetuosa, educadora infantil y madre de cuatro hijos, Sara Noguera es la creadora de Kimudi, un método de crianza basado en educar sin autoritarismo, con amor, respeto y empatía. En su último libro, Ser madre es fácil cuando no tienes hijos, Sara pone el foco también en la maternidad real y la necesidad de ser más indulgentes con nosotras mismas. A través de sus redes sociales ofrece herramientas, trucos y recursos para disfrutar de la maternidad y la paternidad y criar a los niños con amor, humor y mucho flow. Bienvenida, Sara, a Mujeres que brillan el podcast. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. Mira, antes de nada me gustaría que nos explicaras, tú siempre hablas del concepto de criar con flow, ¿cómo se hace, cómo se cría un niño con flow? Para empezar, tenemos que asumir que criar implica dar parte de nuestro tiempo, que podríamos dedicar a cualquier otra cosa, a acompañar a niños y niñas que hemos traído aquí voluntariamente. Entonces, criar con flow implica, ya que te has metido en el meollo de estar todo el rato cuidando a un niño o una niña, ¿qué tal si reduces expectativas contigo? ¿Qué tal si lo haces con un poquito de margen de reacción y con margen de error? Es decir, el flow implica no todo es tan serio, no todo es tan grave y todo tiene solución. Fluir. Exacto, déjate llevar. Cuéntanos tu historia y cómo surge Kimudi. Bueno, pues yo me formé en educación infantil, magisterio en educación infantil, yo empecé trabajando como maestra. Es verdad que antes de ser madre ya me picaba mucho la curiosidad de cómo enfocar la educación de una manera mucho más respetuosa con el niño y la niña, porque al final no son adultos en proceso, son personas que merecen un respeto. Pero bueno, se juntó también con que tanto en mi primer como en mi segundo embarazo a mí me despidieron del trabajo que estaba desempeñando como maestra en diferentes centros. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ¿me compensa estar todo el rato sintiendo que no valgo para esto cuando en verdad no es que no valga, sino que no me quieren dar espacio profesional? ¿Y qué tal si empiezo a enfocarme en mi propio proyecto que no hacía más que ronearme la oreja con todo lo que me estaba formando? Al final, gracias a que me echaran, no sé hasta qué punto es bueno decir eso, al apoyo de mi marido y a tener las cosas muy claras, pues cuando mi hijo pequeño en ese momento tenía nueve meses apareció Kim Uri en 2019. En tu libro Ser madre es fácil cuando no tienes hijos, que me gusta mucho el título porque es muy revelador, imagino que desde fuera todo se ve más fácil, pero supongo que ahí hay que romper algunos mitos de la maternidad. Yo creo que también parte de una base del paternalismo hegemónico en la sociedad, ¿no? Es decir, quita que tú no sabes. El quita que tú no sabes que hemos sido desde niños se traslada también a la maternidad en el sentido de todo el mundo sabe hacer lo mejor que tú. Todo el mundo por A, por B o por J, tenga o no tenga, niños los sabe hacer mejor que tú. Entonces es un nivel de autoexigencia, de culpa y de no querer sentirte juzgado que al final es, oye, ten claro que todo el mundo sabe hacer lo mejor que tú, pero ¿por qué no lo está haciendo? Claro, y sobre todo es que lo que tú has dicho yo creo que es clave el sentirte juzgada, porque ya no es que todo el mundo lo sepa hacer mejor que tú, pero es que como tú lo hagas, alguien va a tener una opinión en contra seguramente y al final la búsqueda de ser madre perfecta yo creo que al final es un yugo, ¿no? Y que además buscar la perfección es contraproducente, porque no se puede ser perfecto en nada. La perfección roza la divinidad, ¿no? Y pues por muy estupendas que nos veamos, no lo somos. Entonces estar intentando contentar a los demás con lo difícil que es tomar decisiones cuando estás criando, porque estoy tomando decisiones para el bienestar de otro ser humano, es agotador emocionalmente. Claro, y tú eres madre de cuatro hijos que además entre el primero y el último se llevan, ¿cuánto? ¿Cuatro añitos? O sea, una fiesta a tu casa en los últimos años. No sé, ¿en qué momento te diste tu cuenta de que no eras una madre perfecta? Pues fíjate, en el mismo momento en el que fui madre por primera vez, me di cuenta de que no era una madre perfecta, pero porque hay tantas maternidades como personas. Porque ser madre no es solo lo que quieres hacer, sino lo que has recibido de lo que ha sido tu madre, de los referentes de maternidad que has tenido en medios, de los referentes personales que has podido también en cercanía. Entonces, ¿ser la madre perfecta en base a qué? ¿En base a la exigencia social de ese momento? ¿En base a tu comparación con lo que has recibido? ¿En base a tus expectativas de cara a un futuro mejor dentro de esto? Entonces, ¿qué es la perfección? ¿Por qué buscamos lo que no hay? Claro. ¿Y tú notas esta evolución? Yo muchísima. Como en la experiencia imagino que has ido curtiéndote. Lo que noto es seguridad dentro de la imperfección. Es decir, con el primero, que supongo que nos pasa a todas, estás más insegura. No porque no te creas lo que estás haciendo, sino porque al final es un beta tester. Esto del bebé le quieres mucho, bueno, todas las noches te vas a dormir y sigue vivo, ni tan mal, pero estás todo el rato practicando. Pero luego ya es la seguridad de, mira, si meto la pata, tampoco es tan grave. O sea, tengo margen de reacción. Le digo que le quiero, no justifico cosas que pueda hacer mal, pero apoyo todo en el amor y en el respeto que le tengo a este ser humano que tengo delante para poder tomar decisiones. Entonces, no es más fácil, nunca es más fácil. Porque igual que hay maternidades diferentes, todas son diferentes, cada niño y cada niña son diferentes. No es más fácil, pero tú ya has hecho más callo. Confías más en ti. Claro, tú te has ido redescubriendo. O sea, tú te has dado cuenta de que eras otra persona en la medida en la que ibas evolucionando como madre. Totalmente, y que muchas exigencias que he tenido para conmigo en la primera maternidad, que podía ser más tajante en evitar unas cosas o en pedir a otros adultos que se comportasen de una manera más concreta, luego te vas relajando. Porque cuando lo quieres tener todo bajo control, no controlas nada. Y eso nos pasa mucho cuando iniciamos la maternidad, ¿no? Quieres controlar todo lo que hace, todo lo que come, todo lo que dice, con quién se relaciona. Y llega un punto en el que, aunque tú le estés dando un menú hiper completo, tu niño va a comer arena en el parque. ¿Vale? Es parte de su evolución. Sí, es aceptar que son niños. Entonces, es aceptar que no lo puedes tener todo bajo control. Que sepas qué cosas no puedes tener bajo control. Para así tener, lo que digo, el margen de reacción de si pasa esto, sé cómo actuar. Pero si piensas que lo tienes todo bajo control, ¿por qué vas a tener un plan B de acción? Si siempre piensas que todo va a ir bien, ¿por qué hay que pensar que va a ir mal? Claro, y supongo que una palabra clave también será la flexibilidad. Absoluta. Para contigo. Porque al final tú vas a aplicar como estés. Tienes que ser flexible contigo misma. Mira, ponía el ejemplo hace poco. Todas las noches, todos los profesionales recomendamos leer cuentos con los niños. Yo, además, soy una pringada porque yo cuento por niño. Yo leo cuatro antes de dormir. A veces cruzo los dedos de por favor que lo cojan el de 20 páginas. Pero si lo cogen, lo cogieron. ¿Qué es flexibilidad en ese momento? Pues si estás teniendo una semana horrible, para no pagarla con ellos, pon audio-cuento. Y en vez de estar tú leyendo cuatro cuentos, pones cuatro capítulos de un audio-cuento que te guste, los niños disfrutan, tú estás a gusto y ya vuelves al día siguiente con energía. No es justo para ti que no seas flexible porque quien lo sufre primero eres tú, pero quien lo recibe son los tuyos. Y supongo que también delegar, ¿no? Delegar. El saber que no solo es tu forma de crianza. Delegar no es nada fácil, pero tiene que ver también con la imposición de la perfección dentro de la figura femenina. Lo que pasa es que la maternidad ya se magnifica de una manera descomunal. Delegar es asumir que otras personas no lo van a hacer igual que tú, pero van a ser funcionales. Exacto. Eso para mí es la descripción que te salva como madre. Nadie lo va a hacer como tú, pero oye, cuando lo recojas va a estar bien. Entonces, delegar sabiendo que nadie va a suplantarte como madre. Tus hijos siempre te van a buscar a ti, tus hijas siempre te van a buscar a ti. Además, en lo que te gustaría que buscasen a otros, ¿vale? En esos momentos de, quiero ducharme en silencio. No, te va a buscar. No te preocupes, que siempre vas a ser su plan A. Pero tener en cuenta que todos sirven si tú les dejas que sirvan. Tú ya entrarás luego a perfeccionar, pero que todos sirven siempre y cuando les den afecto a los que tú quieres. Y dime, Sara, ¿alguna vez te has visto diciendo, haciendo algo que tú misma habías dicho yo esto, yo por aquí no voy a pasar? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Cuéntanos, a ver. A ver, si te acabas las judías verdes hoy de postre y lacasitos, eso ha caído. También, bueno, a ver, más cosas de... Esto lo he contado más veces, pero yo he dicho a mi hijo que si no se dormía le cortaba las uñas, como amenaza absoluta, en un momento en el que era como un tema como tal. Entonces, me arrepiento de haberlo hecho, luego lo corregí y lo gestioné, pero obviamente ha habido momentos de chantaje, momentos de, he puesto tele más de lo normal. Las que hemos criado en pandemia sabemos que ha habido un punto en la boca, porque no es lo mismo educar sin pantallas siempre cuando puedes permitírtelo a todos los niveles que estar encerrado en tu casa y tener cuatro reuniones y dos menores corriendo. Necesitas atolondrarles un rato. Entonces, claro que he puesto más pantalla de la que yo pensaba, claro que mis hijos han ido descalzos y como un circo por la calle, pero creo que ahí está la flexibilidad que hablábamos al principio. Es un aprendizaje también para uno mismo, no solo para los pequeños. Hablando de imperfecciones y de errores, tú has confesado que has cometido varios, a mí me parecen muy graciosos algunos de ellos. Yo te voy a destacar esto si tú me quieres recordar otros. Lo de, por ejemplo, plantarte en el colegio en un día festivo me parece bastante sobresaliente y luego la de ir al médico y que se te olvide el niño también, porque el que estaba enfermo era el niño, ¿no? Es que ni enfermo, era una revisión pediátrica de recién nacido. Entonces, yo he ido al pediatra sin hijo. He ido con todo, ¿eh? Ojo, las madres me van a entender. He ido con la cartilla. Que acordarte de llevar la cartilla es de... Es de nota. A dos. Pero yo llevé la bolsa, llevé el carro, pero me dejé al niño en casa. Y llegué al pediatra y me dio vergüenza decirle por qué me iba, pero me volví a casa. Estaba mi marido, que nadie se preocupe. Además, le llamé por teléfono y digo, ¿pero por qué no me avisas que está la niña ahí? Y dice, yo no sé a dónde te ibas. Y yo, pues qué bien la comunicación, ¿no? Está en esta casa últimamente. Pero sí, la del pediatra fue muy sonada. Y la de llevar a los niños al colegio en festivo, también. Para empezar, porque yo hago un llamamiento a todos los municipios para que se pongan de acuerdo en las festividades escolares y que nos lo faciliten a todos. Pero yo recuerdo ese día el enfado de mi marido y que a mí me daba la risa floja. Porque además, cuando me llamó, que los llevó él, me dice, está cerrado. Yo le dije, pues llama al telefonillo del colegio. Tampoco callate en que es porque es festivo. El señor iba a decir, mi marido, ya gritando, me dice, ¿pero qué telefonillo, Sara? O sea, entonces, fue un poco, eso sí fue un día, recuerdo caótico. Porque los dos somos autónomos, teníamos, era, yo estaba embarazada de la cuarta, había tres. Era, ¿qué hacemos? Literalmente, va a sonar horrible, pero ¿qué hacemos hoy con tres niños en casa sin haber planificado que hoy no tenían que estar en casa? O sea, yo recuerdo esa anécdota como algo muy divertido, pero también recuerdo algo como muy divertido que lo contó mucho para rebajar culpa en la gente. Yo un día lancé un dinosaurio de peluche de mi hijo por la ventana para no irme yo de casa y no volver nunca más. Es decir, a veces tomas decisiones cuestionables que ahora las ves con humor, pero que dices, oye, que es que en la maternidad hay muchos momentos que te superan y que tomas la vía menos delictiva que era tirar un peluche por la ventana. El menos mal. Hay una frase que has comentado en alguna ocasión, la maternidad. Ni te hace feliz, ni te completa, ni es una meta. Y esto está muy bien que lo diga una madre convencida, con vocación y con cuatro hijos, porque desmitifica un poco la maternidad. Cuéntanos por qué sostienes esta afirmación. La maternidad es maravillosa, por supuesto, pero no es un objetivo de vida. Ni como mujer, ni como madre. O sea, siendo ya madre, no puedes ser el único foco en el que centres tus objetivos de vida, porque los niños no son objetos. Entonces, cuando tú dices que es tu único objetivo, estás poniendo todos tus anhelos, todos tus planes de futuro y todas tus expectativas sobre un ser humano que no te pertenece. Y esto creo que es importante recalcarlo. Un hijo no es tuyo, es tu responsabilidad, que es diferente. Pero es libre. Le estás cuidando por amor. Así que tener claro que tú no estás haciendo las cosas porque tienes que hacerlas, sino porque quieres hacerlas, te permite tener una relación con tu maternidad mucho más saludable y mucho más disfrutable. Antes se decía que la maternidad te complementaba. Antes estamos hablando de hace 100, 200 años, porque estaba instaurada de otra manera. ¿Por qué tenía que completarte como mujer? Porque era tu espacio dentro de la sociedad. Entonces tenías que asegurarte de que al menos aparentases ser tremendamente feliz. Pero ahora somos un bagaje de muchísimas más cosas. Entonces, tus hijos te hacen felices, sí, pero te completan muchísimas cosas, no solo una. Tú eres una mujer que busca muchas más cosas aparte de la maternidad. Tú eres madre, eres pareja, eres mujer, eres amiga, eres hija, eres empleada o empresaria, lo que sea. Pero no somos una única cosa. Claro, porque supongo que pasar de esta creencia un poco más limitante de la crianza antigua a la transformadora de ahora, supongo que será un poco eso, el que la maternidad no te convierta solo en madre y que anule todas tus otras facetas. No sé si tú destacarías también algo más de esta crianza actual. Es muy complicado además porque la crianza actual también choca frontalmente con intentar hacer entender a las madres de antes que no las estás atacando. Que estás viendo la maternidad de otra manera. Que no es que sean mejores que tú, también tienes derecho a tomar decisiones. Entonces muchas veces con lo que son abuelas, con lo que son madres de otras generaciones, de verdad parece, se toman muchas veces a pecho el que hagas cosas diferentes. No tiene que ver contigo, tiene que ver con mi capacidad de raciocinio y de toma de decisiones. Yo tuve una conversación con mi padre hace muchos años que dije, papá, no puede ser que me hayas educado con pensamiento crítico y ahora te moleste que lo tenga. Es claro. Y no era con la maternidad, yo era más joven. Digo, lo que no puede ser es que me hayas educado con libertad para tomar decisiones y ahora que tomo una decisión que tú no tomarías no te parezca correcta. Pues esto es un poco con la maternidad, ¿no? Es, no estamos afeando yo personalmente, no estoy afeando lo que han hecho otras madres, pero yo creo que hay otra manera de hacerlo ahora que a mí me parece mejor para mí y por ende para mis hijos e hijas y la quiero aplicar y se la quiero llevar a mucha más gente. Hay un contexto distinto al que había antes. Yo creo que eso se entiende. Lo que no sé si se entiende tanto, la crítica actual sobre la maternidad actual, es decir, la crítica generacional. Porque la intergeneracional se produce y se pueden sentir a lo mejor las abuelas un poco juzgadas, pero al final hay un contexto diferente, la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Entonces, eso puede entenderse más. Pero, por ejemplo, el tema generacional a favor o no de la lactancia, quiero decir, cuestiones de educación y de crianza actuales, ¿tú crees que eso lo llevan bien las propias madres? No, fatal. Porque además has dicho una cosa que me parece clave, es a favor o en contra. En tu casa tú decides. La gente puede estar a favor, puede estar en contra, pero yo creo que la decisión no la tienes que tomar porque te la imponen, sino porque te informas. Creo que es muy importante además rodearte de gente que opina diferente para tener un criterio basado no en lo que crees que es bueno, sino en lo que te ha ido dando todo el mundo y te has quedado con. Pero ahora mismo también pasa mucho con la crianza respetuosa que la gente se cree que es un libre albedrío, ¿no? No deja al niño que haga lo que le dé la gana, no, es que no va por ahí. Creo que es un problema también entenderlo así, es poner límites muy, muy estrictos, ¿eh? Pero es lo que decías al principio, es acompañarle sin ser autoritario. Tener autoridad, pero no ser autoritario. Pero una imposición férrea. ¿Tú crees que la crianza será respetuosa o no será? La crianza será respetuosa o no será. Para empezar, porque nos estamos quedando sin críos, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si tomamos decisiones de cara para los pocos que nos van quedando? ¿Qué tal si lo hacemos bien? Pero ¿será respetuosa o no será? Porque si no tratamos a los niños como personas que son, ellos no van a sentirse respetados, pero nosotros vamos a dejar de tener ganas de respetarlos del todo. Entonces sí hay que poner el foco en el que son seres humanos. ¿Qué les dirías tú a esas voces críticas que acusan de que la crianza actual se está convirtiendo en niños súper protegidos, estos niños de cristal, que no se les puede hacer nada, decir nada, porque si no se van a traumatizar? ¿Tú estás de acuerdo con estas afirmaciones? Esto me pasa como con el feminismo. Si te da miedo es que te remueve. Me pasa con la maternidad, tal cual. No entiendo la maternidad no feminista, también te digo. Pero cuando algo te molesta, sin querer informarte sobre ello, lo que le tienes es miedo. Entonces, a mí cuando alguien me dice eso, estás haciéndolo mal o bien o no sé qué, niños de cristal, un niño de cristal para mí son los adultos de los 70, 80 y 90 que no sabemos compartir emociones. Eso sí que es ser de cristal. De cristal no es ser capaz de poner límites o ser capaz de mostrar tus emociones o de aprender a gestionarlas, porque no se aprende con 20, se aprende desde el nacimiento. A partir de los cuatro ya han entendido la movida y ya empiezan a aplicarlo. Pero de cristal es no permitirte conocerte a ti mismo. Entonces, a mí, cuando nos llaman, cuando dicen que estamos creando una generación de cristal, a mí me produce hasta ternura porque digo, pobre Inés, es que no saben ni lo que es eso. Sara, no sé, ¿el mejor consejo que te haya dado tu madre y que tú pretendas dar a tus hijos? Que no te quedes con las ganas de pedir ayuda. Creo que es importantísimo. Lo ligo directamente con lo que hemos hablado al principio. No eres perfecta. Vas a meter la pata 80 veces, vas a sentirte muy sola muchas veces porque la maternidad es solitaria. Tienes que hacer una buena tribu, un buen vínculo con mujeres. Y creo que es muy importante eso. No tengas miedo a pedir ayuda. Porque lo que te crees que no le pasa a nadie, alerta, spoiler, pasa. Y mucho. Mucho. Bueno, y de hecho es que al final pedir ayuda es de valientes. Totalmente. Porque es saber las propias limitaciones. Y que la vulnerabilidad no es un defecto. A mí me gustaría, para las madres o futuras madres que nos estén escuchando, que digas consejos de cómo ser madre y no morir en el intento. Porque seguro que hay alguna embarazada que está temblando. Totalmente. Pues mira, si estás embarazada todavía y no ha venido el bebé, haz que te hagan tuppers. Muchos. Muchos. Porque te va a dar mucha pereza cocinar o no te va a dar tiempo. ¿Vale? Entonces, haz muchos tuppers, pide mucha ayuda, dedícate tiempo a ti, pero voy a hacer un inciso. Dedicarte tiempo a ti no es irte a hacer todos los días las uñas. Dedicarte tiempo a ti es cuando lleves ya un mes siendo madre o ya tengas hijos. Dedícate 15 días a ver qué te apetece a diario. Y ese a diario empiece a implementarlo una vez a la semana. Porque dedicarnos tiempo no es dedicarnos a todo el día. Ojalá. Pero al final muchas veces dejamos de hacer las cosas porque, no, los demás nos necesitan. Bueno, tú también te necesitas. No, no. Creo que cuando nos olvidamos del todo de nosotras, no nos damos cuenta que en un futuro los demás también se van a olvidar de nosotras. Porque cuando tú te demuestras, cuando tú te muestras a los demás como algo prescindible, te acaban tratando como algo prescindible. Entonces, qué importante es, oye, apúntate a Cerámica una vez a la semana o vete a tomar una caña sola, que es lo que comentábamos antes, off the record. Pero dedícate un rato y para dedicarte ese rato, date unas semanas para saber sentir, para reconocer qué quieres. Pero en lo profundo también. Absolutamente. Yo creo que hay otra palabra muy importante, igual que ya hemos hablado ya de flexibilidad, es la culpa. Desde el momento que te ponen al bebé en tus manos, esa responsabilidad se convierte muchas veces en culpa. ¿Qué hacer para sacudírsela? Yo siempre digo que la culpa sale con la placenta. Nos acompaña de ahí en adelante. Para lidiar con la culpa yo creo que hay que hacer un ejercicio de autoconcepto complicado. Complicado las tres primeras veces, luego te sales solo. Es lo que siento. ¿Lo siento de verdad o lo siento porque me estoy comparando? ¿O lo siento porque no estoy siendo como mi madre? ¿O lo siento porque estoy viendo a no sé quién que tiene 27 hijos y va perfecta y con destiletos? ¿Vale? Es decir, la culpa viene de lo que tú esperabas de ti como madre o de lo que tú estás siendo como madre. ¿Y la conciliación? La conciliación es una mentira. Es una entelequia. Es una mentira como un piano. ¿Vale? Creo que hay que ser muy conscientes de que conciliar a día de hoy implica renunciar. Renunciar no quiere decir dejar de hacer para siempre. Quiere decir tomar decisiones. Y a mí me gusta poner un ejemplo muy gráfico que es tú para ver una película renuncias a ver otra. O sea, no es mala la renuncia. Exacto. Es tomar decisiones. Entonces conciliar implica que hay que decidir quién toma parte de qué dentro de las labores de casa. Lo que no me parece correcto es decidir socialmente qué tiene que hacer cada uno dentro de la familia. Yo creo que hay una conversación de pareja o de familia en la que tenemos que decidir qué renuncia cada uno y cómo nos organizamos. Pero yo por ser mujer no tengo que renunciar a A o B o J. Pero saber que ahí viene la culpa de la mano, por supuesto, que cada decisión que tomes que implique renunciar a unas cosas o hacer otras va a implicar que tú crezcas más o menos. Entonces tú tomas tus decisiones, no lo que te dice la sociedad, tú como familia, qué está dispuesto cada uno dentro de la familia, de los adultos, por favor, a hacer para mantener una conciliación realista dentro de esa casa. ¿Cómo ves la implicación de los hombres en las nuevas formas de crianza? Yo la veo esperanzadora. Yo como profesional la noto esperanzadora. Mira, es cierto que, por supuesto, pues tuve hace poco una conversación con un abuelo a punto, un abuelo en ciernes, que la madre dice, no, vamos a instalarnos en la casa de nuestra hija unos días. Y él, es que yo no sé para qué voy a ir, si no necesita, si ya lo hacen todos y me digo, no, mira, te digo lo que puedes hacer tú. Tú puedes fregar, puedes poner el lavavajillas, puedes hacer la comida, puedes hacer la compra. O sea, digo, todo lo que es tedioso, te toca hacerlo. Pues esa conversación que tuve con un abuelo, no la tengo ya con padres, con la mayoría de los padres. A mí me impresiona ver que hay cada vez más hombres dentro de las asesorías que realizamos, mucho más seguidor hombre dentro de cuentas de crianza, que ya me dirás que alguno creo que se ha metido pensando que era de vino, pero bueno, se ha quedado, o sea que ni tan mal. Pero tener en cuenta que también les tenemos que dar una oportunidad, porque a nosotras se nos ha impuesto. Pero a los hombres se les ha educado con él, la crianza no es cosa tuya. Los que se estén implicando ahora para ellos también es un darles un voto de confianza y permitirles ese espacio que se les había negado mucho tiempo. ¿Y qué consejos darías para formar equipo en la familia? Primero, mira, este consejo no es mío, es de Beatriz, de Educando en Conexión, que me gusta una barbaridad, que es hablar de vuestras infancias. Hablar de vuestras infancias, porque ahí dejamos muy claro también lo que hemos vivido, los patrones que queremos repetir, los patrones que no queremos repetir, tanto míos como ajenos. Y dialogar mucho, al final hay que tener, esto va a sonar, pero hay que tener un momento muy deconstructivo dentro de la conversación que es, ¿por qué quiero hacer esto y lo quiero hacer de verdad o lo quiero hacer porque es lo que me han dicho que hay que hacer? Claro. Que eso les cuesta mucho más a los hombres, porque a nosotros es, bueno, lo hago porque toca, pero ¿por qué lo voy a hacer? Pues chico, porque toca. ¿Vale? Porque a mí también me apetece irme de cañas con los amigos, pero son las ocho y hay que dormir a los menores. Sí. Entonces, sí noto muchísima más implicación paterna, pero sí que noto también que les tenemos que dar margen de reacción. Ponerles las pilas, ¿eh? Cuidado, sin medias tintas. Sí, es un proceso de transformación social. Es un señor proceso, pero claro, tienen que estar dispuestos a ese proceso. Creo que esa es una conversación que las mujeres que están esperando bebés también tienen que tener. Oye, macho, que vas a tener que hacer muchos esfuerzos. ¿Estás dispuesto? Que no solo de boquilla, ¿eh? Que esto… Bueno, queda claro que las mujeres no somos super heroínas, no somos perfectas, que lo sepan nuestras amigas. Nadie lo es, por mucho que veamos en Instagram cuentas de madres con estiletos y perfectas, no hay nadie perfecto ni super heroína. Pero si tú pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El hacerme la sorda. Me parecería maravilloso. Invisible, ¿no crees? Bueno, para que me sigan viendo mis hijos. Sería una manera de reconocer yo ante los demás que los demás pueden, ¿vale? Y también ser capaz de reconocer delante de los demás que puedo dedicarme tiempo a mí, incluso cuando están mis hijos delante. Sí, que eso también es un aprendizaje. ¡Wow! Ya te digo. Bueno, estamos en el podcast Mujeres que Brilla, Mujeres Referentes e Inspiradoras. Yo quiero que me digas cuál ha sido la mujer o las mujeres que te han inspirado a ti. Te voy a decir dos. La primera es Simone de Beauvoir, que es para mí la feminista por antonomasia. Creo que ya no solo por lo que escribía, sino por el paso tan grande que dio en el momento en que la Francia más machista de la historia no la cedía, no la cedía el sitio que se merecía y ella luchó por los derechos. Entonces, la maternidad tiene mucho de Simone de Beauvoir y creo que es muy importante enfocarlo todo en esa visión de que tenemos nuestro espacio en todo. En la maternidad más, pero que reconocernos. Y luego una persona anónima. Hay una mujer que llegó a mí a través de Kim Udi que se llama Avir, que es madre de tres niñas, una de ellas con necesidades especiales. Y para mí es un ejemplo de perseverancia, resistencia, resiliencia, disposición. Yo pienso mucho en ella. No se lo digo porque no quiero ser pesada, pero pienso mucho en ella y me encantaría que todo el mundo la tuviera de referente porque es una mujerona. Me gusta mucho que hayas puesto estos dos ejemplos, Simone de Beauvoir. Obvio para todas las mujeres lo es, pero me gusta que sea un perfil tan visible y luego otro anónimo porque al final las mujeres, la sororidad se hace con la mirada puesta en otras mujeres y está muy bien que nos fijemos en ejemplos que son cotidianos y que tenemos al lado y que muchas veces son resilientes y no alzan la voz, pero su ejemplo es muy notorio y hay que verlo. No sé, ¿qué claves darías tú para brillar como madre y como mujer también? Pues como madre sobre todo las claves para brillar son vete a dormir todos los días pensando que incluso cuando has metido la pata lo has hecho bien. Porque meter la pata, para mí hacerlo bien cuando metes la pata es, ¿te has disculpado después? ¿Has solucionado? ¿Has pedido perdón a tu hijo? No, es que los pequeños, hombre, si se merece una disculpa, dale una disculpa. Entonces, es irte a dormir todos los días diciendo, mira, la teoría ni tan bien, pero la práctica súper, porque he sabido volver a enfrentarlo. Y brillar como mujer es dejar de compararte con las demás y seguir el camino que tú has decidido marcarte y disfrutarlo. Es que brillar es desde dentro. No hay que fijarse en los demás para conseguir toda esa luz. Entonces, está muy bien la gestión de las emociones al final, porque lo que dices con los hijos es, bueno, no es que no haya un problema, pero como he lidiado ese problema, sí que tenemos muy interiorizado que hay que aprender cualquier oficio, cualquier actividad que llevemos a cabo. Uno, aunque sea un deporte, da igual, uno sabe que tiene un proceso de aprendizaje, pero sin embargo la gestión emocional cuesta más también tradicionalmente. ¿Y cómo le vas a pedir a alguien que enseñe a su hijo a ser resiliente si cada vez que le muestra a alguien una emoción le falta un palo para moverle así? Es decir, ¿cómo vamos a enseñar a los niños y a las niñas a ser algo que no nos hemos permitido aprender? Entonces, yo invito a todo el mundo que para que brille, vaya a terapia. Te voy a pedir que imagines en un futuro, imagínate que dentro de 10 años volvemos a coincidir. ¿Qué te gustaría poder contarme? ¿Cómo te gustaría que fuese la sociedad de entonces? ¿Qué cosas positivas me podrías contar? Pues me gustaría que las políticas de maternidad y de baja de maternidad estuvieran centradas en la mujer. Creo que eso sería un grandísimo avance porque es donde nos daríamos cuenta que somos la clave de toda esta situación. Me gustaría también ver que el porcentaje de hombres en implicación en la crianza ha aumentado muchísimo. Me gustaría ver también que hemos dejado a ver a los niños como un bolso que paseas y que empiecen a tener más derechos dentro y fuera de los espacios. Porque creo que hay un problema con la niñofobia en esta sociedad. Y me encantaría sobre todo sentarme aquí y decir, sigo trabajando en Kim Moody. Ojalá, pues nos vemos en 10 años. Por favor. Muchísimas gracias por pertenecer a nuestro club de mujeres que brillan. Ha sido un placer charlar contigo de la maternidad y las nuevas formas de crianza. Y lo dicho, que no somos perfectas. No lo somos. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Y que invito a todo el mundo a que se permita ser imperfecta y disfrutar de ello. Sara, te tomo la palabra. Nos vemos en 10 años. Será un placer. Muchísimas gracias. Y a todas vosotras os esperamos en el próximo episodio de Mujeres que Brillan, que hablaremos de líderes natas. También muy interesante. Sí, no os lo perdáis. Hasta luego. Mujeres. Gracias.